Y el título del sermón es Vamos a leer el texto, es amplio, pero yo creo que incluso hoy puede ser que sea un sermón corto, porque a pesar de que es un texto amplio, la enseñanza es muy clara y muy sencilla. El texto es Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas ellas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Hermanos, voy a orar un minuto, pidiendo la dirección de Dios para su palabra. Padre, te pedimos, señor, que dirijas, señor, la predicación de este momento. Señor, yo soy débil y limitado. Pero soy alguien que confía en que tú usas a los débiles y limitados. Señor, yo no estoy aquí para mostrar mi talento expositivo. Pues no lo tengo. Pero estoy aquí como alguien que depende de que tú lo uses para que tu iglesia sea edificada. Y yo confío plenamente que tu Espíritu Santo puede usarme como un instrumento para que tu iglesia hoy, señor, aprenda, sea confrontada, sea alertada y mire, señor, al cielo esperando la venida de su señor. Padre, úsame, úsame, señor, para ser un mensajero fiel de tu palabra. No me dejes desviarme a derecha ni a izquierda. No me dejes añadir ni quitar. Simplemente enseñar lo que está aquí para que tu iglesia aprenda lo que Jesús quiso enseñar con estas palabras. Y esto es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quise elegir esta parábola por un motivo. Creo que es una de las parábolas más mal enseñadas de todos los tiempos. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuántos han oído que las lámparas con el aceite es algo relacionado con el Espíritu Santo? Muchos dirían, yo, yo, hay que llenarse del Espíritu Santo. Hay que tener aceite en nuestras lámparas. Muy bien. Y cuántos, y esto es lo que a mí me parece más preocupante porque no va por ahí la parábola, pero muchos lo enseñan así. ¿Cuántos han oído alguna vez que las diez vírgenes representan a la iglesia y que esas cinco son las que se van a perder dentro de la iglesia? Personas que son de la iglesia, pero que por no estar velando, se perderán porque no estarán velando cuando venga Jesús. Eso se ha enseñado, sobre todo en aquellos contextos en que normalmente te avisan, te puedes perder si no tienes cuidado, te puedes perder si no tienes cuidado, te puedes perder si no tienes cuidado. Y la parábola tampoco está diciendo, relájate que no te vas a perder. Pero yo creo que esos dos puntos se enseñan mucho y no están en la parábola. Y no están. Una de las cosas que yo expliqué cuando hicimos el taller de entender las Escrituras sobre las parábolas, y que, por ejemplo, quedó muy patente este domingo, muchos me dijeron, nunca había entendido ese texto de esa manera. Pero cuando lo expliqué, lo vieron claramente. ¿Por qué? Lo único que hice fue leer el capítulo anterior para que entendieran que ese texto tenía mucho que ver con lo que Jesús llevaba diciendo durante un capítulo entero. El gran error de las parábolas es el siguiente. Tomar las parábolas y que mi mente empiece a asociar conceptos con todo lo que he leído en la Biblia. Como en la Biblia muchas veces el aceite se usaba para ungir a reyes, profetas y sacerdotes, pues el aceite significa la unción. Pero no siempre es así. Porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento aparece el aceite para ungir enfermos. Y no tiene nada que ver con la unción del aceite de los profetas, reyes y de los oficios en el Antiguo Testamento. ¿A veces el aceite puede representar el Espíritu Santo en algunos textos proféticos? Sí. ¿Siempre? No. Siempre no. ¿Cómo está representada la iglesia en la Biblia? Ah, como ovejas. ¿Siempre? No. Como una novia también. En este caso, pueden ser unas vírgenes. Pero ¿quién se va a casar con el novio? ¿Quién se casa con el novio? La novia, ¿no? Pero en este caso, ¿la iglesia es la novia? La novia ni aparece. La iglesia es un grupo de vírgenes. Entonces, hay cosas que a veces significan algo, pero no siempre significan lo mismo. Porque la novia ni siquiera aparece en este pasaje. Pero la iglesia aparece en este pasaje. Entonces, tenemos que tener cuidado. Para mí, siempre lo diré cada vez que predico una parábola. Hay dos cosas que me gusta hacer para no equivocarme. Porque el error con las parábolas es la intuinción. No, porque el aceite puede representar esto. El novio puede representar esto. Las bodas pueden representar esto. Pero él puede, puede llevar a un error catastrófico. Otro error muy grave es que a veces queremos buscar el significado de todos los detalles de la parábola. Y a veces Jesús está enseñando algo y dice, yo no quiero que penséis ni en la ropa de las vírgenes, ni en la lámpara de las vírgenes. Quiero que penséis en que el novio va a venir repentinamente. Que hay que estar velando. Hay una enseñanza clara. Y a veces pasamos más tiempo buscando el significado de los detalles que no están explicados y perdemos de vista la enseñanza de la parábola. Dos cosas que tenemos que hacer cuando estudiamos parábolas. La primera, preguntar. Preguntar siempre. ¿Qué está tratando Jesús? Jesús nunca cuenta una parábola en medio de la nada. Siempre cuenta una parábola en medio de un tema que ya está tratando. Este domingo lo pudimos ver. Jesús está tratando la vida eterna. Todo el capítulo anterior era así. El joven, ¿cómo heredaré la vida eterna? Los otros, ninguno. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico sea salvo. Entonces, ¿cómo podrá alguien salvarse? Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Ahí llega Pedro. ¿Y nosotros qué? Que lo hemos dejado todo. ¿Qué recibiremos? Todo era la vida eterna, la vida eterna, la salvación, lo que va a venir. Y ahí Jesús cuenta una parábola. ¿Qué está respondiendo Jesús en esta enseñanza? ¿Está hablando del Espíritu Santo con sus discípulos en el capítulo anterior? ¿Está dedicado en esos capítulos que envuelven la parábola a hablar del Espíritu Santo para que sea el tema central en las lámparas? ¿No? Entonces, tengo en primer lugar que preguntar qué está tratando Jesús, qué está enseñando Jesús, a qué está respondiendo Jesús. Y en segundo lugar, el contexto. Iglesia, por el amor del Señor, el contexto. Un texto fuera de su contexto solo crea un pretexto. Miren, hoy voy a estar 10 minutos con este texto y voy a estar 40 minutos con todos los textos que lo rodean. Después de esos 40 minutos, viendo todos los textos que lo rodean, vamos a ir 10 minutos a ese texto y voy a decir, ah, pues sigue hablando de lo mismo que habló en los dos capítulos anteriores y en los dos posteriores, porque lleva cuatro capítulos hablando de una sola cosa. Ya verán qué sencillo es. Y dirán, ah, mira, pues era fácil. La Biblia no es difícil. Lo que pasa es que la Biblia no es para perezosos. La Biblia no es para coger y decir, ¿qué piensas? ¿Qué interpretas? ¿Qué te dice el Señor? No, la Biblia es para estudiar. La Biblia se medita. La Biblia es un libro. La Biblia no son versículos sueltos. Entonces, necesitamos entender esto. Pero antes de ir a esos capítulos, esos textos de alrededor, vamos a explicar un poco lo que está pasando aquí. Cuando Jesús habla en parábolas, usa escenas y elementos que para la gente de allí son comunes. Hermano, esa boda con nuestras bodas no tiene nada que ver. En nuestras bodas no hay una corte de vírgenes esperando al novio. En nuestras bodas nadie llega con lámparas encendidas. En nuestras bodas no hay nadie esperando que el novio arregle algo hasta medianoche. Para empezar, miren, diferencias entre sus bodas y nuestras bodas. Las nuestras no tienen dote. Ahí había una cosa que se llamaba dote. Aquí nadie se casaba gratis. Había un trueque por medio. Tú te casabas con alguien, pero algo costaba o algo te llevabas. En estas bodas, por ejemplo, ¿saben cuánto duraban? La más corta podía ser tres, cuatro días. Habían bodas que se alargaban hasta dos semanas si la familia tenía recursos. Eso era fiesta. Eso era fiesta. Dos semanas comiendo y festejando la unión de la familia. Dos semanas a veces. Las nuestras duran unas horas y ya salen caras. Imagínate celebrar dos semanas dando de comer a mucha gente. A nosotros ya nos hay, algunos se hipotecan para casarse durante tres horas. Eso eran semanas. ¿Cómo lo podían hacer? Obviamente contaban con la ayuda de la gente. Aquí a veces familias ricas pagaban todo, pero muchas veces los amigos traían. Yo traigo dos corderos, yo traigo una vaca, yo traigo, no sé. Pero era así. Se ayudaban entre todos. Pero vamos a analizar un poco este texto para entender cómo era una boda ahí entonces. Nosotros vemos unos personajes claros. Dos personajes. Un grupo de diez vírgenes y un novio. Vamos a ir rápido primero al personaje que sabemos todos quién es. El novio. ¿Quién es el novio? Jesús. Eso está claro. Es el novio. Las diez vírgenes van a ser el problema en que si son la iglesia o cinco vírgenes prudentes son la iglesia y cinco vírgenes insensatas son los impíos que no son la iglesia. Esa va a ser la parte más fundamental. Pero vamos a entender qué hacían allí las vírgenes. Miren, cuando había una boda en aquel entonces, había una tradición. El novio iba a hablar con la familia de la novia, principalmente el padre de la novia, hermanos mayores de la novia. E iban a llegar a un acuerdo sobre lo que hemos llamado la dote. Y se hacía justo antes de la boda. Un rato antes, unas horas antes, el novio iba y dialogaba. Oye, bueno, yo me voy a casar con tu hija. Y llegaban al acuerdo de que se iba a intercambiar por esa unión matrimonial. ¿Qué pasaba? Que esas reuniones podían durar. A veces uno llegaba y llegaba a un acuerdo muy rápido. Yo quiero esto, 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 nos casamos, bien, trato, trato. Pero a veces no. A veces las reuniones duraban mucho tiempo. No se llegaba a un acuerdo tan rápido. Y ahí había una corte de vírgenes esperando fuera. ¿Por qué? Porque el novio iba directo de la reunión a la zona de boda. ¿Y saben quién estaba esperando en la zona de boda? La novia. Porque en aquellas bodas, quien era esperado era el novio. En aquellas bodas, el protagonista era el novio. No como en las nuestras. Que la que llega tarde es la novia y encima te la dan sin dote. Te la dan gratis y llega tarde. Allí no era así. Entonces, las vírgenes eran un grupo de personas que iban a exaltar la llegada del novio. En aquel entonces, cuando tú piensas hoy en una boda, ¿cuál es el momento en que todas las alas se ponen pie? Es muy curioso. Entra primero una niña con pétalos. Ni caso a la niña. La niña normalmente despistada. La madre va detrás, por favor, tíralo. Se cansa, tira el bote. Siempre yo opto para que dejen de incorporar niños a las bodas. Quedan bonitos en las fotos, pero dan trabajo. Algunos han salido corriendo con los anillos. Algunos se han comido hasta los pétalos. Dejen de usar niños. No, usen a los niños. No saben ni que hay boda a los niños. Dejen de intentarlos. Hoy se está modernizando tanto la gente que hasta perros he visto entrar con el anillo a cuestas. Pero cuando entra la niña de los pétalos, la gente, ¡ay, qué bonita, tal! Ni caso. Luego entra el novio con su madre. ¿Quién le hace caso al novio? Nadie. Hay gente que ha visto al novio llegar y ni se ha percatado. ¡Ay, ya llegó! Un desconocido que pasa además de negro. El novio es el único que lleva la misma ropa en la boda y en su funeral. No gasta en lujos. ¿Quién va después del novio? Muchas veces hay una corte de padrinos, madrinas o damas de honor, como se llame, ¿no? Pero la gente, ¡qué bonito, muy bien, pero nada! Pero de golpe hay una voz que dice, ¡llega la novia, llega la novia! Y la gente entra en desespero, coge los móviles, se ponen en pie y ahí ella brillante con su vestido blanco, todo se para, suena la música. Ahí era con el novio. La novia estaba allí esperando al novio, la gente estaba allí esperando al novio. Y esas vírgenes lo que hacían con la lámpara es porque las bodas principalmente se hacían de tarde. ¿Por qué? Porque allí no se libraba el día de una boda. ¡Ah, me cojo el día libre que tengo boda! No, allí se trabajaba y la gente se casaba después de la jornada de trabajo, tarde-noche. ¿Qué hacían con las lámparas? Cuando el novio salía y se dirigía hacia la boda, ese cortejo de vírgenes que no eran para el novio, que algunos han pensado muy mal cuando han leído eso, no somos musulmanes esperando mujeres vírgenes en el paraíso, no tiene nada que ver. Esas mujeres van cinco a un lado, cinco al otro, lámpara encendida, encendida como una antorcha y el novio en medio. Y la gente de lejos solo ve venir esas lámparas brillando y el novio reluciente entre ellas. Para eso servían las vírgenes, para esperar al novio, para exaltar al novio, para que el novio brillara, para que el novio destacara. Para eso servían y muchos hablan de la parábola y ni siquiera saben esa parte. Por eso el aceite era importante, no porque el aceite fuera el Espíritu Santo, sino porque en aquel entonces no había linternas. En aquel entonces las lámparas eran de aceite. ¿Qué pasó con el aceite? El novio tardó demasiado. No sabemos por qué, no se llegó a un acuerdo, la reunión se atrasó y el novio tardó mucho. Hasta medianoche no apareció el novio. Vaya boda también, medianoche. ¿Pero qué pasó con el aceite? Se fue apagando y se fue acabando. Porque los estudiosos estiman, los historiadores, que ese aceite que se ponía era una telita que se mojaba con un aceite que estaba prendiendo. Y mientras había aceite, eso se consumía, pero la que se secaba, se acabó. Decían que ese aceite duraba unos 15 minutos prendido. Y luego que había que hacer, otra vez mojar en aceite la telita, se volvía a prender y otra vez encendido. Así constantemente. ¿Qué hicieron unas vírgenes? Unas vírgenes sabían, estas cosas a veces duran horas, a veces no se arreglan rápido. ¿Vamos a llevar aceite de más? Porque como el novio tarde más de 15 minutos, esto se apaga y llevamos, hacemos mal nuestro trabajo. Porque era lo único que se esperaba de las vírgenes, su lámpara de aceite. Lo único que se esperaba de ellas. Entonces fueron precavidas, fueron prudentes y llevaron aceite de más. Otras, más pasotas, no llevaron aceite de más. Fueron con su lámpara, pensarían, no, esto iba rápido, nos han dicho que no tardarán. Y fueron mal pensadas, no pensaron bien las cosas. Y a medianoche, alguien anuncia, viene el novio y van a empezar a encender las lámparas. Las prudentes tienen aceite suficiente para encenderlas otra vez. Pero las insensatas no tienen. Y le pide a las prudentes, dame de tu aceite, dame de tu aceite, que viene el novio y no tengo. Y la prudente le dice, no puedo, porque no sabemos tampoco cuánto vamos a tardar en llegar allí si esto se nos apaga por el camino. Y yo tengo que hacer mi parte. Solo me han dado una tarea y la tengo que hacer. O sea, si es tu problema, te voy a dar un consejo, ve y compra. ¿Cuál es el problema? Que no tenían tiendas como las que tenemos nosotros de 24 horas. Era medianoche, ¿dónde vas a encontrar aceite? Era algo que no podían hacer. No había esperanza. Era una tarea imposible. Entonces ellas fueron a la desesperada. Algo encontraremos, algún sitio habrá, llamaremos a una puerta que nos presten aceite. Pero a la que fueron y volvieron, el novio ya vino y cerró la puerta. Y ya no se pudo entrar. Pero cuando ellas pican, el novio le dice una frase. Ellas dicen una expresión, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Muy parecida, como veremos, a una expresión que escuchamos como, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí otra vez aparece la misma expresión. Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, quiero entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿qué responde? En verdad os digo que no os conozco. ¿Por qué sé, y luego lo desgloso, que no es la iglesia eso que se ha perdido? Porque el Señor no dice que os he dejado de conocer. El Señor no dice, habéis dejado de ser mías. El Señor usa una expresión muy clara. No os conozco. Nunca os conocí, aparece en otros textos. No es la primera vez que habréis leído esa expresión. Nunca os conocí. Y esa expresión, Jesús, nunca la usa para su iglesia perdida, sino para impíos, que algunos han fingido incluso ser la iglesia. Han podido caminar entre la iglesia. Han podido estar entre la iglesia, pero nunca fueron iglesia. Y por eso les dice, no os conozco. La palabra conocer aquí, no os la podéis tomar como el conocer de, yo sé que te llamas Juan. Porque Dios conoce a todos. Esa palabra de la boca de Dios, si la entiende de esa manera, no tiene sentido. No os conozco, no tiene sentido, si lo entendemos como un conocimiento intelectual de quién es la persona, pues Dios conoce tanto a la iglesia como a los impíos. Pero la palabra conocer en la Biblia también se refiere a intimidad. A conocer en un sentido mucho más íntimo. Incluso la palabra conocer en la Biblia a veces se usa para relaciones sexuales en el matrimonio. A eso se refiere el Señor, a decir, yo no tengo relación con vosotros. No os conozco, no sé quién sois. Yo nunca, nunca nos hemos relacionado. Entonces vamos a ver ahora textos del entorno de la parábola que nos harán pensar de qué está hablando todo el rato Jesús alrededor de esa parábola. ¿Cuál es el tema de Jesús alrededor de esa parábola? Y entender cuál es el tema de Jesús en esa parábola. Hemos estado leyendo Mateo 25, yo quiero que vayamos un poquito atrás. Mateo 22, del 1 al 14, nosotros nos encontramos una parábola que es de un banquete de bodas. En la que nosotros hemos leído había un novio y un novio aparece porque va a haber una. Mateo 22 hay otra parábola que es un banquete de bodas. Y en ese banquete de bodas hay dos grupos y dos destinos. Versículos de 4 al 6 dice así. De nuevo envío otros siervos diciendo, decíd a los que han sido invitados, ve, ya he preparado mi banquete. He matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Vemos que hay gente que ha sido invitada a unas bodas, pero no han hecho caso de las bodas y se han ido. Versículos 9 y 10. Y por tanto a las salidas de los caminos, e invitad a las bodas, ¿a cuántos encontréis? Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Versículos 13 y 14. No las voy a leer todo el rato enteras, porque si no, vamos a tardar demasiado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarle las manos y los pies y echando a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22, hay un banquete de bodas. Hay alguien que ha preparado un banquete porque hay una boda y ha invitado a unas personas y esas personas no han ido a esa boda, no han querido ir a esa boda. Pero luego ha mandado a otros siervos a buscar a otras personas que sí aceptaron ir a las bodas. Los que aceptaron ir a las bodas participaron de las bodas, pero otro grupo fue atado y echado a un lugar que le llama el lloro, donde va a haber lloro y crujir de dientes, que nosotros sabemos muy bien que hace referencia al castigo eterno. Muchos son llamados, es decir, muchos han sido invitados, pero pocos son escogidos. Entonces vemos una parábola, hay unas bodas y hay dos grupos. Un grupo que va a estar en las bodas y un grupo que va a ser castigado porque no va a estar en las bodas. En algún momento vemos que los que fueron invitados, pero no fueron a las bodas, son la iglesia. No, nunca habéis pensado eso. Habéis pensado que es la gente que no ha querido saber de Dios. Y los que sí aceptaron ir a la boda es la gente que creyó el evangelio y sí ha querido ir al Señor. Por eso ellos irán a la boda y los que no aceptaron serán castigados eternamente. No vemos que sea nadie que se pierde, es decir, alguien que fue creyente y dejó de ser creyente. Un grupo, el grupo de creyentes que se salvarán y un grupo, el grupo de no creyentes que serán condenados. Si nosotros seguimos leyendo, Mateo 24, del 1 al 14, habla de las señales del fin. Es un capítulo muy extenso donde del 1 al 14 habla de las señales del fin y del 15 al 31 habla de la abominación desoladora. El discurso de Mateo 24, muchos teólogos lo llaman el discurso escatológico de Jesús porque Jesús habla de cómo será el fin de los tiempos. Cómo será el fin de los tiempos. Y nosotros encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Mateo 24, del 32 al 55, hay otra parábola, que es la parábola de una higuera. Tiene que ver con una higuera. Y en esta parábola que tiene que ver con una higuera, ya no son bodas, encontramos lo siguiente. Versículo 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. ¿De qué está hablando esa parábola? Los últimos tiempos. Cuando veáis estas cosas, sabed que Él está cerca. Nuestra parábola, nunca la olvidéis en todo el tiempo. Nuestra parábola habla de un novio que llega. Eso para los creyentes, ¿qué es? La venida de Cristo. Mateo 24. Señales del fin. Anuncios de la venida de Cristo. Mateo 22. Otras bodas que tienen que ver con la eternidad. Gente que será condenada y gente que será premiada. Mateo 24. Anuncios del fin y de la venida de Cristo. La parábola de la higuera. Versículo 33. Avisos de la venida de Cristo. Está cerca. Versículos 36 y 37. Pero de aquel día y hora nadie sabe. ¿Cómo terminaba nuestra parábola? Hablaba de que el día y la hora nadie sabe. Qué curioso. Qué curioso. Palabras. Quiero que veáis que muchas frases de Jesús se repiten. Porque es el tema central. Pero el día ni la hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo. Sino sólo el Padre. Porque como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 42. Por tanto, velad. Porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. No sabéis en qué día el novio viene. Versículo 44. Por eso también vosotros está preparados. Porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Toda esa parábola habla de qué, hermanos. De la venida de Cristo. Está claro. No hay que ser teólogo, un catedrático. Lo dice el propio Jesús. No sabéis el día y la hora. Además hay tres características. Número uno. Habla de la venida del Señor. Número dos. ¿Cómo debemos estar sabiendo que el Señor viene? Velando, preparados. Es todo el rato esa palabra. Estad atentos. Estad preparados. Estad velando. ¿Y por qué debemos estar constantemente velando? ¿Por qué? El día y la hora nadie lo sabe. Tres cosas que Jesús enseña alrededor de estos capítulos. Fin de los tiempos. El Señor viene. Número dos. Debéis estar velando como vírgenes prudentes. Y número tres. El día ni la hora nadie lo sabe. Como las vírgenes que no sabían a qué hora acababa el novio y aparecía. Todo tiene que ver. No hay que buscar las cosas pequeñas que no sabemos qué quieren decir cuando la enseñanza clara, como veremos al final, es una. Iglesia, estad velando porque el novio viene sin avisar. Ya veréis. Es sencillo cuando lees todo esto. Volvemos a leer Mateo 24, 45 al 51, encontramos lo que llamamos la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. El versículo 48 dice, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará. ¿Qué dice el siervo malo? ¿El siervo malo dice qué? ¿Por qué estaban relajaditas las vírgenes insensatas? Porque el novio tarda. Lo que pasa es que ahora no son vírgenes insensatas que se relajan porque el novio tarda. Ahora es un siervo que llaman malo que está relajado porque dice que el Señor tarda. ¿Quién es el Señor que tarda? Jesucristo. En la otra, ¿cómo se le llaman? El novio. ¿Quién es el insensato en la nuestra? Las vírgenes. ¿Quién es el insensato en esta? ¿Representan lo mismo? Sí. ¿Usan diferentes términos? También. Cuidado con las parábolas. No todo representa lo mismo. A veces diferentes cosas representan lo mismo. El versículo 49 dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Al final de esta parábola, ¿saben qué hace con el siervo infiel? Si lo han leído, lo castiga. ¿Y qué representa ese castigo? El castigo eterno. ¿Y qué hace con el siervo bueno? Lo premia. ¿Qué representa ese siervo bueno que estuvo velando y esperando a su Señor? Las vírgenes prudentes. Todas las parábolas que giran en torno a nuestro capítulo hablan de una cosa, de la venida del Señor y de dos grupos, uno que será recompensado y uno que será castigado. ¿Quiénes son los recompensados? La iglesia. ¿Quiénes son los castigados? Los impíos. Trigo y cizaña. Ovejas y cabritos. ¿Acaso el cabrito es alguien de la iglesia creyente que dejó de ser creyente? Nunca. El cabrito es un no creyente en las escrituras. El impío. ¿La cizaña es alguien que era trigo y se volvió cizaña? Nunca. Hay trigo y hay cizaña. Entonces, las parábolas muchas veces son una manera en que Jesús clasifica al mundo en los dos grupos como Dios ve al mundo. Impíos y creyentes. Trigo y cizaña. Ovejas y cabritos. Vírgenes prudentes e insensatas. Siervo bueno, siervo malo. Y así podíamos seguir con un montón más de pasajes que lo único que está enseñando es cuando el Señor venga habrá un juicio. Y en ese juicio habrá dos grupos, condenados y recompensados. Simple. Jesús no era alguien que enseñaba difícil. Si uno presta atención. Pero el problema es que no leemos con cuidado. Y me hace mucha gracia que hay gente que dice, yo he escuchado esto. Pastor, llevo una hora leyendo esta parábola y hay cosas que no me cuadran. La medianoche, ¿qué representa? La medianoche representa la medianoche. La medianoche, no, que es que yo he visto pastores diciendo, hermanos, esto está claro, no sé cómo no lo vemos. Jesús vendrá a medianoche. No, no, el día ni la hora nadie sabe. No, pero aquí dice medianoche. Medianoche fue en esa boda. La otra boda del siervo malo a lo mejor fue a las cuatro de la tarde. El ladrón que viene en la noche a lo mejor vino a las tres de la madrugada. No es lo que quiere decir. Y yo he visto gente predicando esta parábola hablando media hora de la medianoche, la otra media hora de llénate del Espíritu Santo. Y yo diciendo, nada que ver con lo que hay aquí. Ah, pero entonces voy a leer una parábola para simplemente decirle a la gente, Jesús viene y hay que estar velando porque habrá un juicio. Y, si es la enseñanza. Lo que tiene que enseñar es lo que Jesús enseña. El problema es que no sé por qué hay una manía en los pastores de decir, yo tengo que decir algo que nadie haya dicho para parecer más espiritual e inspirado por Dios. A mí una vez alguien me dijo, pastor, ¿escuché este mensaje suyo? Ya lo he escuchado como ocho veces y todos dicen lo mismo. Y digo, y el día que te digan algo distinto, ¡corre! Porque lo normal sería que todos los pastores que predicáramos un texto enseñáramos exactamente lo mismo. Si estamos enseñando diferente, el problema lo tenemos nosotros. Hermano, la iglesia no debe innovar en los mensajes. Debe repetir siglo tras siglo las escrituras. El problema es que la gente de hoy que es consumista es como los restaurantes, dame algo nuevo, me canso de lo mismo. Oye, hermano, la palabra es una. Yo no te voy a dar nada nuevo. Te voy a dar lo que lleva dos mil años dando la iglesia. Y si predico cuarenta años, cuarenta años, dirás, ¿otra vez el sermón este? Sí, otra vez. Lo bueno que tengo de Génesis y Apocalipsis, para variar. Pero tengo que decir lo que la Biblia dice. Mateo 25, del 14 al 30, hay otra parábola. La conocen como la parábola de los talentos. ¿Verdad? Usa tus dones. No sé, pero hay que tener mucho cuidado cómo se explica esa parábola. Mucho cuidado. Porque lo primero que escucho cuando escucho esta parábola es, Dios te ha dado talento y lo tienes que usar, no lo puedes esconder porque si no te va a castigar. Y yo, la madre, que lo castigan es un impío. No es un creyente que no usó su talento. Y gira y gira la prédica en torno a eso. Versículo 14 de esta parábola dice. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Un hombre se va de viaje, un hombre de negocios, el señor de una tierra. ¿Quién representa a ese señor? Cristo. Versículo 21. Su señor le dijo. Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Hay un siervo que ha sido bueno y va a ser recompensado. En el 30 hay otra frase. Y al siervo inútil, un siervo malo, echarlo en las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de dientes. Un señor se va. ¿Quién vino y se fue para volver? Jesús. Dijo. Estates atentos. He dejado mis cosas. Cuidad mis cosas. Dos grupos. Un siervo bueno y un siervo malo. Dos destinos cuando vuelva el señor. Que no sabemos a qué día ni a qué hora viene. Pero vuelve. Eso sí lo sabemos. Y cuando vuelva, un destino para los siervos buenos. Siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel. En lo mucho te pondré. ¿Qué apunta a eso? Recompensa eterna. Siervo inútil. No sirves para nada. Lloro y crujir de dientes. Castigo eterno. Ah, pero es que los siervos son la iglesia. A la iglesia no la va a mandar a donde hay llanto y crujir de dientes. Esos siervos no son la iglesia. Hay unos que son el pueblo de Dios. Los que serán recompensados. Y hay unos que son impíos. Pero como la palabra siervo en las escrituras se usa mucho para hablar del pueblo de Dios. Entonces todos los siervos de la parábola son pueblo de Dios. Entonces tenemos un problema. Ese es el problema a la hora de interpretar las parábolas. Si nosotros leemos Mateo 25 del 31 al 46, estoy dando muchos textos, yo lo sé, pero ven que todo habla de lo mismo. Versículos 31 al 34, esto habla del juicio final. Mira que dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿quién es el Hijo del Hombre en nuestra parábola? El novio, ¿verdad? Cuando venga el novio y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y separará unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. Y estos irán al castigo eterno, ¿quiénes van allí? Los cabritos, los impíos y las ovejas que son, pero los justos a la vida eterna. Hermano, hemos pasado por Mateo 25, por Mateo 24, por Mateo 22 y todo el rato Jesús está hablando exactamente de lo mismo. El Señor va a venir y cuando el Señor venga, que no sabemos cuándo va a ser, el día ni la hora, va a hacer una gran separación en dos grupos. Unos que serán condenados y otros que serán premiados gloriosamente por toda la eternidad. No hay que perderse en los detalles de la parábola cuando la enseñanza de Jesús es una clara y sencilla y es esa. Iglesia, mi pueblo, cuando yo venga, estará velando, estará atento, estará haciendo lo que espero de él. Entonces, dos puntos principales de la parábola y los encontramos del versículo 10 al 13. Y mientras ellos iban a comprar, vino el novio. De todas las parábolas que hemos leído, te lo podría decir así. Y mientras el siervo estaba despistado, vino el Señor. Y mientras este estaba despistado, vino el dueño de la tierra. Y mientras este estaba despistado, vino el pastor de las ovejas y los... Es ese, todo el rato le llaman Señor, le llaman dueño de la viña, le llaman hijo del hombre, le llaman novio. Pero al final apunta a la venida de Cristo. Y mientras ellos iban a comprar, vino el novio. Y los que estaban preparados, entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo, él les dijo, en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Son palabras muy similares a las que hemos visto antes. Señor, Señor, aparecen otros textos. No sabéis el día ni la hora, aparecen otros textos. No os conozco, aparecen otros textos. Jesús está diciendo durante tres, cuatro capítulos, las mismas cosas a sus discípulos, de formas diferentes. Porque quiere que quede algo grabado en la mente, en el corazón de sus discípulos. Voy a volver. No sabéis cuándo. Debéis estar velando. Porque habrán muchos que serán juzgados. Y quiero que os quede claro con la higuera. Y quiero que os quede claro con el banquete de bodas. Y quiero que os quede claro con las diez vírgenes. Y quiero que os quede claro con los siervos de los talentos. Y quiero que os quede claro con todo eso. Pero voy a volver. Va a haber un juicio y dos destinos. Lo único. Todo lo demás que la gente te enseñe y que tú no veas en otros textos, ponlo en duda. ¿Por qué yo aquí no me cuadra lo del aceite como Espíritu Santo en este texto? Ah, pastor, hay otros que sí. Hay otros que sí, pero en este no. ¿Por qué? Porque los grupos hemos visto en todas las parábolas que son dos grupos. Creyentes e impíos. Y el impío no tiene al Espíritu Santo. Y el impío no se va a llenar del Espíritu Santo. Y el impío no descuida al Espíritu Santo que nunca ha tenido. Y esas vírgenes insensatas tuvieron aceite. Solo que se consumió. Entonces, estoy diciendo que los impíos han tenido el Espíritu Santo, pero se ha pagado. No son. Esas lámparas no representan al Espíritu Santo. ¿Qué puedo decir que las vírgenes que representan la iglesia deben estar llenándose del Espíritu Santo? Sí, lo dice Efesios. No se embriagueis con vino, mas se llenos del Espíritu Santo porque es lo que hace el pueblo de Dios. Pero en ese pasaje las lámparas no son el Espíritu Santo. Porque en todos los pasajes de alrededor tampoco lo son. Y no aparece. Entonces, encontramos, número uno, un contraste de dos grupos. Como todo lo que hemos visto antes. Pero respondiendo, Él dijo, en verdad os digo, no os conozco. Dos grupos. La parábola tiene el mismo, la misma estructura que las otras. Un contraste de dos grupos y dos destinos. Esas son las parábolas que está en ese texto Jesús enseñando. Las vírgenes prudentes que representan al pueblo de Dios que estará velando cuando venga su Señor. Y las vírgenes insensatas que representan impíos que no están esperando su venida y que cuando Él venga se va a cerrar la puerta para ellos y serán condenados. Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dijeron aquellas vírgenes insensatas? Señor, Señor. ¿Entraron al reino de los cielos? No. ¿Qué ha dicho Mateo 7? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién entrará al reino de los cielos? El que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Qué estaban haciendo las vírgenes prudentes? La voluntad del novio. Porque solo tenían una cosa que hacer. Tener la lámpara encendida. Si esas vírgenes hablaran hoy y les dijéramos, oye, qué gran trabajo hiciste y ¿sabes qué nos dirían esas vírgenes? Siervo inútil soy. Solo he hecho lo que tenía que hacer. Eh, vírgenes, no esperaba que pusierais flores en el camino, que cantarais una serenata. Solo esperábamos de vosotros una cosa, que estuvierais alerta con la lámpara encendida. Y lo hiciste. Bien. Iglesia, el Señor solo espera de nosotros una cosa, que estemos velando, haciendo la voluntad del Padre. Bien, no espera a que hagamos el pino, ¿eh? Las vírgenes no estaban haciendo nada extraordinario. Están haciendo su labor. Cuando el Señor venga a la iglesia, no estará haciendo nada extraordinario. Estará haciendo lo que la iglesia tiene que hacer. Velar y esperar al Señor guardados, irreprensibles y en santidad. Nada más. Y el Señor vendrá y dirá, muy bien. Solo teníais que esperarme, predicando y velando y guardándoos y lo estáis haciendo. Entonces, he llegado y venís conmigo. Y el resto de gente, que como en los días de Noé no hacían caso, se cerró la puerta. Ya no hay para entrar. No se puede entrar al arca una vez se cerró la puerta. No se puede entrar a las bodas una vez el novio cierre la puerta. ¿Qué quiere decir eso? También para los impíos. Ven a Cristo hoy. Porque ese día ya no habrá esperanza. Por mucho que te arrodilles a los pies del Señor el día del juicio, no habrá misericordia. Por mucho que le llores en los pies ese día, no habrá misericordia. Una vez la puerta se cierre, ya no hay entrada. Seguramente cuando empezó el diluvio, muchos rogaban a Noé. ¡Abre! 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 Pero ya no había. Porque quien cerró la puerta del arca no fue Noé. Fue Dios. Porque seguramente el corazón humano de Noé hubiera hecho. No veis, tenía razón, pasad. Pero fue Dios. Como diciendo, Noé, ya avisamos. Y el juicio no es tuyo. El juicio es mío. Nosotros le avisamos a la gente. Viene el novio, la puerta se va a cerrar. Y cuando venga el juicio, muchos dirán. Juan Manuel nos predicó aquel día. Martín nos predicó. José Miguel nos predicó. Clicia nos predicó. No, ahora sí, Juanma, creo. Lo veo venir. No, ya no. La puerta es cerrada. Dos grupos. Dos grupos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé jamás os. ¿Qué le dijo él a las vírgenes insensatas? No os conozco. La misma expresión, la misma expresión. Ellas dicen, Señor, Señor. Y él les dice, no os conozco. En Mateo 7, muchos dirán, Señor, Señor. Y él dirá, no os conozco. Pero no son la iglesia. Ah, era gente de la iglesia que se perdió. No, era gente que estaba con el pueblo de Dios, estaba entre el pueblo de Dios, pero no era del pueblo de Dios porque Jesús dijo, yo no os conocí. Profetizabais, hacíais mil cosas, pero yo no os conocí. El novio les podría haber dicho, sí, estuvisteis con las vírgenes, caminasteis con las vírgenes, estuvisteis con ellas, pero a vosotras cinco yo no os conozco. Yo a vosotros no os conozco. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Lucas 13, 25 dice, después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. ¿Os suena esa palabra? Puerta cerrada, Señor, ábrenos. ¿A qué os suena? A nuestra parábola. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Esa expresión en el griego original es exactamente parecida y similar a, no os conozco. Otro texto, Lucas 13, 25 está diciendo eso. Cuando el Señor cierre la puerta y vosotros piquéis, Señor, ábrenos. Eh, yo no sé de dónde sois, yo no os conozco. Otra vez. Gente que quedará fuera. Gente que quedará fuera. Lucas 13, 27 al 28. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad. ¿A dónde? Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Eso nos enseña algo bonito. Ya sabemos un grupo de personas que van a estar con nosotros en la eternidad. ¿Quiénes? Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas del reino de Dios. Porque allí no habrá ironía, porque yo tengo unas ganas de encontrarme a Abraham y decir, no, no la liaste con tu mujer para ser el padre de la fe. ¿Cómo se te ocurre por miedo dejar que otro se la lleve a la cama? Yo hablaría tanto, pero es Abraham, quien tiene narices a bromearle, Abraham. Igual yo, no lo sé. Pero hay muchas preguntas. ¿Quién luchó con un ángel y se quedó cojo? ¿No tenéis preguntas a Jacob? Hay gente que cuando estudia ese texto se hace preguntas. ¿Cómo era el ángel? ¿Cómo que luchó con un ángel? ¿Cómo que? Pues lo sabremos, ¿no? Ese día estaremos cenando. Yo me pido al lado de Jacob, que tengo muchas... ¿Cómo se te ocurre pelear con un ángel? ¿Quién gana a un ángel? ¿De qué vas tú? O sea, yo entiendo un poco lo de David y el otro, pero un ángel, el ángel del Señor y tú ganas. Venga, se dejó ganar y todos lo sabemos. Pero tengo preguntas. Isaac, Isaac, ¿qué pensabas? Mientras tu padre te llevaba al monte y te empezó a atar a una piedra. ¿Qué pensabas? O sea, ¿a qué jugamos? ¿Cuándo llega mamá? O sea, papá, ¿qué juego es este? Papá, ¿para qué ese cuchillo? ¿Qué pensabas en ese momento? Tenemos muchas preguntas. Tengo muchas entrevistas que hacer yo allí. No habrá YouTube para publicarlas, pero sería tan bueno. Así como entrevisté a David Barceló, entrevisté al apóstol Pablo. A ver, Pablo, cuéntanos. Yo creo que la eternidad va a ser necesaria para todo lo que tendríamos que preguntar. No sé si habrá tiempo de hacer todas las preguntas, porque si no me imagino a Pablo ahí y toda una multitud. Pablo, 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 Pablo. Peor que Justin Bieber con quinceañeras. Así que, supongo que cuando estemos en gloria, todos seremos uno igual que el otro. La segunda cosa que vemos es la actitud de las vírgenes prudentes. El grupo que se pierde está ahí, picando la puerta demasiado tarde, y el Señor no les dice, os habéis perdido. Eráis míos y os habéis perdido. No les dice, yo no os conozco. Nunca habéis sido míos. Pero la actitud de las vírgenes prudentes, ¿qué estaban haciendo? Estaban velando. Estaban velando. Mira lo que dice Lucas 12, del 35 al 40. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. Y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas. Ojo, ahora eran vírgenes con lámparas encendidas que esperaban al novio. Ahora son hombres que esperan con lámparas encendidas al Señor que regresa de las bodas. Pero todo representa lo mismo. Para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. ¿Cómo debemos estar cuando venga el Señor? Hermano, me da miedo ver que la iglesia hoy vive como si el Señor no fuera a volver. No velamos. Estamos muy relajaditos con Netflix. Muy enganchados a esa serie súper buena que tiene nueve temporadas. A mí cuando un creyente me viene orgulloso y me dice, he visto siete temporadas en tres días, digo, vergüenza me daría. Porque eso significa horas delante de una pantalla. ¿Y cuánto has orado? ¿Cuánto has leído la Biblia? Porque siete temporadas en una semana, me daría vergüenza que te hayas visto una. Son horas delante de una pantalla. Y dentro de los creyentes orgullosos. Oye, hermano, me he visto una serie buenísima de Netflix. He visto la primera temporada en un día, en una noche, me la... ¿Trasnochando para ver la tele? Ah, es que perdí el sueño. Pues no. Cuando yo estaba en la iglesia que conocía al Señor, cuando tú perdías el sueño, ¿sabes qué significaba? El Señor quiere hablar contigo. Era así. Y yo no lo dudo. Porque hay días que me he levantado y digo, no tengo ganas de ir al baño. No tengo sed. No me duele la espalda. Ah, entendí. Entendí. Cuando todos duermen, me quieres a mí despierto solo para ti. Es así. Hoy no. Hoy perdí el sueño. Me pongo HBO. Netflix. No, hermano, no entiendes que Dios quiere hablar contigo. Luego de esas, llegas al pastor. Pastor, siento que Dios no me escucha. Pero si te levanta a las cuatro de la mañana, hace una semana, eres tú quien no lo escuchas. Hay gente que no está velando, hermano. Pastor, eso es muy... Qué místico. Dios levanta a la gente a las cuatro, a las tres, a las dos. Hay gente que no le deja dormir. Y creen que es preocupación. Y tú piensas, si no estoy preocupado, si no tengo deudas, ¿por qué no consigo coger el sueño? Porque Dios no quiere que lo cojas. Ponte a orar. Hermano, yo siempre he pensado que el mayor interesado que hablemos con Él es Él. Y que cuando nosotros no lo buscamos, Él hace que lo busquemos de alguna manera. No te levanto a las cuatro y no vienes. Venga. No te dejo coger el sueño y no vienes. Venga. Y ahora te dejo en paro. ¿Cómo vas a venir? Pero que vas a hablar conmigo, vas a hablar conmigo. Porque lo que más amo a un padre es tener charlas con su hijo. Alguno va a orar hoy para no perder el trabajo. Hermanos, todo esto al final lo que quiero decir es que el Señor viene. Y estamos como en los días de Noé. Lo peor es que parece que la iglesia está como en los días de Noé. casándose y dándose en casamiento. Eso no está... ¿Qué tiene de malo? Casarse. No. El problema que representa que estamos sin prestar atención a su venida. No estamos velando. Y eso no es que te vayas a perder. Es que quien no está velando no es que se vaya a perder. Es que nunca fue. Porque quien es, vela. Vuelvo a lo mismo. Es así. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. No solo es hermoso que va a venir y que va a haber bodas, sino que en este pasaje además dice que seremos servidos por el Señor. Van a haber bodas y te imaginas sentado y quien te sirve a ti es el Señor. Yo ya lo voy sirviendo ahora porque se me caería la cara de vergüenza no hacer nada por él aquí y encima luego que él me sirva allí. No, hermano. El Señor es grande. Y ya sea que venga en la segunda vigilia, mira que dice ahora, o aún en la tercera, porque no sabemos cuándo viene. Y los haya así, dichosos son aquellos siervos. No sé si va a venir en la segunda vigilia, va a venir en la tercera, a las tres de la tarde, o a las diez de la madrugada, de la noche. Pero sea la hora que sea, deben estar velando. Podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Vosotros también te está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. Todos los textos son similares. Hermanos, concluyo, el Señor va a venir. Su iglesia, como vírgenes prudentes, debe estar velando. Y cuando venga el novio, no habremos salido corriendo, porque no estaremos haciendo lo que no debíamos hacer, estaríamos esperándolo. Cuando Jesús venga, estaremos esperándolo. Puede ser que nos coja a algunos comiendo en casa, a otros en un culto, a otros durmiendo, pero con una vida que espera al Señor. Que espera al Señor. Pero aquellos que están ahí fuera, no la iglesia, los que están ahí fuera, como las vírgenes insensatas, que creen que no va a venir porque tarda, no tendrán una oportunidad extra cuando el Señor venga. El día de predicar el Evangelio es hoy también. Porque el día que el Señor venga, que el dueño de la casa venga, que el dueño de la viña venga, que el Hijo del Hombre venga, o el novio venga, el día que Cristo venga, cuando cierre la puerta, si tu hijo no creyó hoy, se queda fuera. Si tu madre no creyó hoy, se queda fuera. Si tu esposo no creyó hoy, se queda fuera. Y si tú no creíste hoy, te quedas fuera. El Señor viene, su pueblo vela, los impíos no, y el juicio les espera. Que el Señor nos halle velando. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, que en el día de hoy no nos amenaza, pero nos abre los ojos y el corazón para estar alerta. Gracias por tu palabra, que en el día de hoy nos llama a estar velando. Que en el día de hoy tu palabra nos llama a estar, como vimos hace unas predicaciones atrás, Señor vigilantes, guardados irreprensibles para la venida del Señor. Padre, te pido, Señor, que mantengas a tu pueblo atento. No está prohibido, Señor, ver la televisión un rato, pero tú debes ser la prioridad. No podemos estar distraídos con las cosas que este mundo se distrae, a pesar de que no sean pecaminosas, si te desplazan a ti del primer lugar, lo son. Que tu iglesia esté atenta, como una virgen prudente, con la lámpara encendida, para que cuando venga el novio, a la hora que no sabemos, quizá hoy, nos vayamos con él, a las bodas del Cordero. Gracias por los hermanos que han venido. Llévalos con bien a sus casas. Guarda su regreso a sus hogares. Y cuídalos, Señor, en todo tiempo. Y te pido especialmente, que quites de nosotros toda cobardía para predicar. Señor, hay muchos ahora mismo que están fuera. Que la puerta, si se cerrara hoy, no entrarían. Haznos valientes para predicar. Para que podamos estar un día, como decía tu palabra, sentados con Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas. Todos los apóstoles y todos los siervos tuyos a lo largo de la historia. Gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.